El ministro Reverol informó que se realizó la cuarta plenaria del Consejo General de Policía, donde se presentó el balance de logros del 2018, entre ellos la conformación de 32 nuevos comités ciudadanos de control policial, el acompañamiento a 135 organizaciones de este tipo existentes en el país, el fortalecimiento de las alianzas con la Escuela Nacional de Fiscales y con la Defensoría del Pueblo. En rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro informó al país sobre los planes injerencistas y desestabilizadores del gobierno de los Estados Unidos. Venezuela dijo presente en la decimosexta cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, donde el mandatario venezolano propuso que el ALBA asuma al Petro como centro de sus esfuerzos monetarios para la liberación económica. Así concluye esta edición de Infórmate Digital. Puedes ampliar estas noticias a través de las redes sociales.